La noche viene llegando a mi pueblito Un coro de pastorcillos se escucha ya Y una estrella muy brillante Anuncia en el alto cielo De pronto viene llegando la Navidad Y una estrella muy brillante Anuncia en el alto cielo De pronto viene llegando la Navidad Que ya no será el niñito Y a todos bendecirán Noche buena en mi pueblito Que viva la Navidad Que ya no será el niñito Y a todos bendecirán Noche buena en mi pueblito Que viva la Navidad Despierta la noche buena en mi pueblito La luna enciende su risa de plata y sal Y una estrella vigilante Prendida en el alto cielo Anunciando está en el valle la Navidad Y una estrella vigilante Y una estrella vigilante Prendida en el alto cielo Anunciando está en el valle la Navidad Que ya no será el niñito Y a todos bendecirán Noche buena en mi pueblito Que viva la Navidad Que ya no será el niñito Y a todos bendecirán Noche buena en mi pueblito Que viva la Navidad Y una estrella vigilante Prendida en el alto cielo Anunciando está en el valle la Navidad Y una estrella vigilante Prendida en el alto cielo Anunciando está en el valle la Navidad Anunciando está en el valle la Navidad Se acerca la noche buena Fue un año súper productivo Perdimos las elecciones Pero ganamos el corazón Los grandes proyectos que tengo Son fantásticos Es el último año de mi tercera vida Toda dedicada a mi hija Desde 2000 Esa cuenta por un año Bastantísima vez Son 20 años El año que viene El 2020 Es un año En el cual comienzo Mi cuarta vida aquí en el campo Y mando un saludo Justuoso, querido Porque me soportan los videos Porque soportan mis ideas Porque En el Fleibus En el campo En la ciudad En la universidad En la educación Hay que tener un gran coraje Y un gran optimismo Hay que inventarse Autos desafíos Para no caer en el conformismo Para no caer en la depresión Para luchar por una energía Que sufre Una madre llora Un hijo regresa Ríamos ahora Un poco de amor Un poco de paz Se acerca la noche buena El año nuevo Y la Navidad Se acerca la noche buena El año nuevo Y la Navidad Se acerca la noche buena Se acerca la noche buena Y la Navidad Un poco de amor Un poco de paz Se acerca la noche buena El año nuevo Y la Navidad Se acerca la noche buena Se acerca la noche buena El año nuevo Y la Navidad Hay un joven joven Hay un viejo viejo Hay un joven viejo Hay un viejo joven Blanca las palomas Vuelan al compás Rogándole al cielo Que mande la paz Un poco de amor Un poco de paz Se acerca la noche buena El año nuevo Y la Navidad Se acerca la noche buena El año nuevo Y la Navidad Noche buena Año nuevo Navidad Y la Navidad Y la Navidad Y la Navidad Y la Navidad Y de la Navidad Y la Navidad Eran sus ojos azules, como las aguas del mar Era su voz de esperanza, era mensaje de paz El niño está con nosotros, la noche de Navidad El Señor es con nosotros, por toda la eternidad El niño está con nosotros, la noche de Navidad El Señor es con nosotros, por toda la eternidad Bueno, Feliz Navidad para todos los que me están mirando Para todos los que me soportan, para todos los que creen que siempre hay una posibilidad de reinventarse Feliz Navidad, actuito a ellos A la comedia ¿Escuchaste la comedia? La noche viene llegando a mi pueblita Un coro de pastorcillos se escucha ya Y una estrella muy brillante, anuncia en el alto cielo Que pronto viene llegando la Navidad Que ya nacerá el niñito, que a todos bendecirá Noche buena en mi pueblito, que a todos bendecirá Noche buena en mi pueblito, que viva la Navidad Despierta la noche buena en mi pueblita La luna enciende su risa de plata y sal Y una estrella vigilante, prendida en el alto cielo Anunciando está en el valle la Navidad Que ya nacerá el niñito, que a todos bendecirá